Yo estaba en la sábana con mis amigos los netitos, bailando, bailando el culún culán, celebrando el año de mi Dios, nuestro Dios. Estuvimos pintándonos la cara de naranja y amarillo, riéndonos y divirtiéndonos, moviendo el pompis pa' aquí y pa' allá. Y divirtiéndonos, cuando de repente apareció el demonio león. Todos nos preparamos para matarme. Yo salqué mi alma hacia él, porque es un maligno que muerde cuando te ve y te mata. Nunca va a ser mi amigo, es un demonio. Después de matar a este león, me sentí aliviada de estar vivo y que el demonio no me matase. ¡Suscríbete al canal!